Subidas para comenzar esta jornada de miércoles en las plazas europeas. El IBEX 35 se anota un 0,7% y así es como cotizan el inicio de la campaña de resultados. Ayer la inauguraba Alcoa después del cierre de Wall Street y la primera bolsa en cotizar esas cifras ha sido la de Tokio. El Nikkei ha subido un 0,7%. Dice el conocido trader de Capital Spreads Jonathan Sudaria que se esperaba un inicio de campaña de resultados de Bill y que las cifras de Alcoa son alentadoras. Por eso se está reduciendo el pesimismo en los mercados pero desde IG Markets Stan Samu advierte todavía no ha cambiado nada salvo que Alcoa ha presentado unas buenas cifras para apostar por el riesgo. De hecho dice Samu que es verdad que Alcoa es un barómetro que indica cómo funciona la economía global pero que a pesar de todo hay que ser cautos porque quedan muchas cifras empresariales importantes por conocerse. Y hoy en la bolsa española son de nuevo noticia los bancos porque Banca y Santander se reúnen con los sindicatos para negociar los próximos despidos.